Hola, bienvenida y bienvenido de nuevo a tu canal de psicología y narcisismo. En este vídeo vamos a hablar acerca de la rumiación. ¿Has oído hablar alguna vez sobre este término? ¿Sabes de qué se trata? Por favor, deja en los comentarios si sabes qué es y si alguna vez te ha pasado o te sigue pasando. También me gustaría saber si has usado alguna estrategia o técnica en particular para poder superarla. Puede que ayudes a mucha gente que está pasando por lo mismo en estos momentos. Tal vez hayas oído hablar acerca de este término en algún vídeo o libro de psicología. No necesariamente sobre narcisismo, aunque también, ya que es una de las consecuencias naturales del abuso narcisista. En el presente vídeo te explicaré de qué trata exactamente y si tiene alguna función a nivel psicológico y también por qué aparece. Al final del vídeo te daré 5 estrategias que puedes poner en marcha hoy mismo para acabar o disminuir con esta rumiación. Pero antes, por favor, si eres nueva o nuevo, suscríbete al canal y dale a like para ayudar a que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. La rumiación del pensamiento es como un patrón de pensamientos obsesivos que es muy difícil romper y salir de él. Es una situación en la cual la persona se concentra en pensamientos repetitivos sobre cualquier hecho en particular. Normalmente, hechos traumáticos o dolorosos, hasta el punto de estar distrayéndole de cosas importantes en su vida, ya que no le deja pensar con claridad y concentrarse. Estas cosas importantes podrían ser la familia, los amigos, el trabajo e incluso el autocuidado. Cuando estamos o hemos estado en una relación narcisista, es muy común que aparezca la rumiación. Es un patrón clave que aparece en el abuso narcisista. Pero, ¿por qué sucede esto? Como ya sabrás, a estas alturas, el abuso narcisista se caracteriza por llenar de confusión a la víctima con su reforzamiento intermitente y la terrible disonancia cognitiva que todo esto crea, por lo que la víctima termina por intentar darle un sentido a todo, ya sea durante o después de la relación con el narcisista, quedándose atascada en unos pensamientos obsesivos que se caracterizan por su repetitividad, circularidad y fijación. Pensamientos como, ¿qué hice mal? ¿Por qué me trato así? ¿Tal vez fui yo? ¿Tal vez fui yo quien tuvo la culpa? ¿Pude hacer algo distinto para que no sucediera lo que al final terminó sucediendo? ¿Tal vez no me expliqué bien o lo suficientemente bien y no me entendió? O, ¿y si ahora se va a comportar mejor con la siguiente persona que entre en su vida? Estos son algunos ejemplos de pensamientos rumiativos después de una relación con un narcisista. Las rumiaciones aparecen con bastante regularidad en las relaciones narcisistas. Puede que sueñes despierto o despierta pensando en qué le vas a decir al narcisista cuando lo veas, mientras conduces, cocinas, haces ejercicio o te das una ducha. Puede que le escribas largas cartas o mensajes de texto intentando explicarle tus rumiaciones que están consumiéndote en vida casi literalmente. Ocupan un gran espacio en tu mente y no te dejan espacio para otra cosa. Al final del día, terminas exhausto o exhausta con toda la energía que le has dedicado a esos pensamientos y no has hecho gran cosa porque las rumiaciones te lo impiden. Pero, como he dicho antes, ¿tiene todo esto alguna función? Algunos investigadores defienden que la rumiación es un mecanismo que ayuda a la persona cuando tiene depresión. Este proceso cognitivo permitiría a la persona una revisión exhaustiva del evento traumático y sus consecuencias en su vida. Como estructura defensiva psicológica, tendría varias funciones. Por un lado, mejorar la predictibilidad de posibles nuevas situaciones traumáticas. Por otro lado, dar significado a lo sucedido, reparar los sentimientos de culpa, manejar emociones dolorosas como son el enfado y el dolor, y dar un sentido de protección y estabilidad dentro de la fragmentación interna que la persona vive. Sin embargo, otros autores e investigadores argumentan que este proceso psicológico, en el caso de víctimas de abuso narcisista, es otro patrón doloroso para esta. Es como un castigo doble. No solo estás todo el día en tu mente pensando y pensando sobre un problema que difícilmente se va a resolver, sino que también te estás perdiendo las cosas buenas de tu vida. Te pierdes actividades con tus amigos o familiares, hijos, aficiones o actividades que, de algún modo, le dan un sentido a tu vida y son significativas y placenteras para ti. Puede que hayas dejado la relación con el narcisista o la narcisista, has leído libros, visto vídeos, pero aún estás pensando que si tal vez tuvieses una nueva oportunidad con el narcisista, podrías desplegar todas las fichas en el tablero como en un juego de ajedrez y ganarle. Te anticipo que, por regla general, el narcisista siempre te va a ganar. Con jaque mate, además. Como sabes, es muy poco probable que un narcisista cambie, por lo que es muy poco probable también que de la noche a la mañana adquieran esa capacidad empática que a la mayoría les falta y entiendan tus razones y tus motivos, o se pongan simplemente en tu lugar por un segundo. Muchas personas tienen rumiaciones con la fase del love bombing o idealización, en la que parecía que todo era perfecto y sentías que conectabas con él o con ella. Todo era muy intenso y te hacía sentir especial. Estas personas quieren que la relación vuelva a esa fase si todavía siguen en la relación con el narcisista. O, ya después de terminar, no paran de acordarse una y otra vez de esas experiencias. Esto es otro de los factores que hacen que muchas personas se queden en una relación narcisista. En situaciones con familias narcisistas, la víctima puede que esté rumiando una y otra vez sobre la invalidación y la negligencia que recibió de pequeño pequeña y cómo estos patrones siguen afectándole todavía hoy en la vida diaria. O, si todavía tiene relación con su progenitor narcisista, puede que los pensamientos rumiativos se centren más en las conversaciones actuales que tiene con él o con ella y en la vergüenza o la culpa que él o ella les genera. En el lugar de trabajo, la rumiación puede ser incluso paralizante. Puede que pienses en todas las personas que el jefe narcisista promociona solo porque no le dicen que no a nada o puede que no dejes de pensar en todas las triangulaciones, comparaciones ponzoñosas y caos que el narcisista crea allí. El estrés laboral es un tipo de estrés que está íntimamente relacionado con tu salud y puede afectar a esta muy negativamente. La rumiación no puede arreglar lo que no tiene solución. Solo añade más incomodidad y dolor a tu vida. Las relaciones con narcisistas normalmente no tienen solución y la rumiación solo aumentará tu dolor y te apartará de vivir una vida en la que puedas tener algo más de control sobre ella y que sea más significativa. Por todo ello, y si has llegado hasta aquí, ¿qué podemos hacer con la rumiación? ¿Qué estrategias hay desde la psicología que nos puedan ayudar? Antes que nada, decir que no hay una solución mágica, pero sí que ayuda ni mucho si pones en marcha las siguientes estrategias. Número 1. Distráete. Pero distráete con cosas que sean significativas y placenteras para ti. Puede que aun haciendo estas actividades, todavía tengas pensamientos repetitivos sobre lo que estás rumiando, pero por lo menos ya estás haciendo algo que reclama tu atención y que de vez en cuando te distrae de los pensamientos rumiativos. Me gustaría que hicieras una lista de cosas que son placenteras para ti y que acudas a esa lista cuando quieras distraerte. Un factor clave en esta estrategia es cambiar de escenario, ya sea una videollamada, irte a otra parte de tu casa, o incluso, mejor, salir afuera. Cambiar de escenario, particularmente salir fuera de casa, actúa como un reinicio para la mente. Tal vez un buen paseo en bici, o andando, o conducir durante un rato. Cualquier cambio de escenario es bueno en estos casos. 2. Haz mindfulness. Mindfulness es una palabra que designa una especie de meditación. Si tienes un espacio exterior en tu casa, muy bien. Si no, aunque sea una ventana. Atiende a las vistas, a los sonidos, a los olores... Esta técnica, como ya he dicho muchas veces, se usa mucho en consultas de psicología. Y es que estar presente durante al menos 5 minutos al día ayuda a limpiar tu mente de pensamientos negativos y a estar más presente en general. También puedes hacerlo en la típica posición de meditación, la flor de loto, en la que uno se sienta cruzando las piernas y reposa los brazos en estas. Me gustaría que hicieses esto al menos una vez al día. 3. Respira profundamente. A veces se nos olvida cómo respirar para aliviar tensiones. Se ha demostrado científicamente que respirar profundamente tiene efectos beneficiosos e inmediatos en el estado de ánimo de la persona que la practica. Respira profundamente por la nariz durante unos segundos. Para saber que lo estás haciendo bien, tienes que notar que se te hincha el abdomen. De esta manera, sabes que los pulmones están cogiendo todo el aire que pueden. Después, retene el aire durante unos pocos segundos más y más tarde exhala lentamente. Repite esto varias veces. Es conveniente que lo hagas con los ojos cerrados, ya que te ayudará a conseguir mayores niveles de relajación. Si no, hazlo con los ojos abiertos. Pero acuérdate de hacerlo como mínimo una vez al día. 4. Haz una lista. Probablemente ya me habrás oído aconsejarte que hagas una lista con las cosas malas que han sucedido en la relación. Da igual si sigues o no con el narcisista. Como sabes, normalmente tendemos a evocar un recuerdo eufórico de todas las cosas buenas de la relación con el narcisista y a olvidar o desechar las malas por la llamada amnesia perversa. Si estás en esta situación, esta lista te será de gran ayuda para acudir a ella cuando la rumiación y la amnesia perversa te hagan volver una y otra vez a los buenos recuerdos y te servirá para romper ese ciclo. Se trata de recordar las cosas tal y como sucedieron, de forma realista. Puede que cuando estés teniendo ese recuerdo eufórico de lo bueno de la relación, esta lista te ayude a salir de ese espejismo. 5. Haz las cosas que tu narcisista no te dejaba hacer. Esto, además de que sean cosas que a ti te gustan, es un acto de mini-rebeldía contra el narcisista. Te dará una visión de cómo era o es la relación y cómo de restrictiva era o sigue siendo. Pueden ser pequeñas cosas como si a tu narcisista personal no le gustan las películas de terror, pero a ti sí, pues date un festival de películas de terror o si a tu narcisista no le gustaba la comida picante y a ti sí, pues come todo el picante que puedas o que quieras. O, por otro lado, a tu narcisista no le gustaban tus amigos, pues reconecta con esos amigos otra vez. Rompe la prisión en la que te quería meter el narcisista y recupera tu vida. Esto, no te olvides, sirve como un reinicio y un empuje para seguir adelante con tu vida. Al final de todo, se trata de conectar con tu verdadero yo y ver que puedes hacer cosas sin el narcisista, como antes hacías. La rumiación es uno de los elementos más duros del abuso narcisista. Es un hábito muy difícil de romper, pero recuerda que te quita mucho tiempo, te llena de un malestar significativo. Puede hacer que todavía sigas, mentalmente entre comillas, en la relación con el narcisista, aunque ya haya ocurrido el descarte y por consiguiente te impide seguir adelante. Todo esto hace que pagues un peaje significativo en tu salud mental. Recuerda que no eres el único o la única que pasa por esto. Esto muchas veces es un consuelo en sí. La gente que atraviesa o ha atravesado el abuso narcisista experimenta este patrón de forma casi continua y es muy común encontrarlo en víctimas de abuso narcisista. Es básicamente intentar resolver un problema que no tiene solución pensando una y otra vez en ello. Muchas veces en la vida el paso más valiente es apartarse y dejarlo todo ir. Y eso también significa dejar ir a la rumiación. Bueno, de nuevo me gustaría oír acerca de tu historia personal, si te ha pasado esto alguna vez, si te sigue pasando y qué has hecho para poder dejarlo todo esto atrás. Tal vez con tu testimonio ayudes a más personas que lo están pasando mal en estos momentos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor dale a like y comparte con personas a las que creas que el vídeo puede ayudar. Suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones cuando haya un nuevo vídeo disponible. Muchas gracias y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.